¿Cómo es el tratamiento que recibe la basura los que ustedes hacen acá en Cada Coupé? Y si es solo Cada Coupé, si es otros municipios, si es los horarios y todo eso que puedas decir, ¿no? Sí, nosotros manejamos los residuos sólidos acá en Cada Coupé, es solamente y netamente exclusivo de Cada Coupé. No recibimos basura de otros domicilios, de otros distritos y tenemos un relleno sanitario nosotros acá en Cada Coupé, no tenemos un vertedero. Lo nuestro se llama nuestra licencia, que está habilitada como relleno sanitario. Se hace la recolección todo un día, de lunes a domingo. Los domingos tenemos el horario del turno mañana, que ahora vamos a implementar también para el turno tarde, por la gran concurrencia de visitantes que tenemos en nuestra basílica. Tenemos habilitado, como te dije, nuestro relleno sanitario con 30 recicladores, que son los que se encargan de ayudarnos de una u otra manera para reciclar las basuras. El resto se va en una fosa. Se realiza el tapado correspondiente todos los días. Tenemos una máquina, una pala, que es quien se encarga de realizar ese trabajo. Más también tenemos la fumigación que se realiza todos los días en tres horarios. De esa manera estamos tratando nosotros nuestro relleno sanitario. Cuando vos decís que es relleno sanitario y el vertedero, ¿cuál es la diferencia? Un relleno sanitario es tapar las basuras, realizar una fosa de 4 metros o más de profundidad. Eso te determina el MADES cuántos metros tenés que cavar el terreno. Se entierra las basuras todos los días. Y un vertedero es vertir las basuras, dejar a cielo abierto. Sí.